Música Bueno, me llamo Adriano Oropesa, soy baterista y compositor de jazz. Vengo de una familia de músicos, especialmente del lado paterno. Desde mi abuelo, que fue Carlos Oropesa, él fue pianista y organista. Y pues trabajó en la XCW durante muchos años, de hecho es fundador de la XCW. Y en su época tuvo la oportunidad de acompañar artistas como Pedro Vargas y Agustín Lara. Todos mis tíos y mi papá, él tuvo cinco hijos, todos son músicos. Mi papá es pianista y director de coros. También participó con la Casa Fábregas durante muchos años. Y bueno, en mi casa siempre hubo música, en los familiares siempre había música. Y tocaba mi tía, que también fue artista y lo fundaban muchos años. Tocaba el piano y mi otra tía, la hermana mayor de mi papá, también tocaba el piano. Entonces cantábamos y siempre había música. Alguna vez tuvimos la visita del maestro Mario Ruz Armengol, que era muy amigo de la familia. Y ahí pues tuvimos la oportunidad de conocerlo y de conocer su música, que hoy es un parteaguas. Un compositor que está al nivel de Revueltas, de Chávez. Tal vez no tiene el reconocimiento que se merece, pero bueno, pues está ahí el maestro. Entonces en mi casa sí probó música y yo en realidad nunca dudé de lo que iba a hacer. Me encontré con la batería, me gustó, pero en mi casa siempre hubo un piano. Entonces he combinado el aprendizaje de estos dos instrumentos. He hecho muchas cosas, estuve como todo el mundo, crecí escuchando rock. Tuve mi banda de rock, que se llama La Zona Muerta, y tocábamos ahí en Rocotitlán, en los antros de aquel... Entonces sí, ahí tengo ahí todavía guardado un flyer de uno de los conciertos. Y también estaba ahí la Santa Sabina y estaba Los Cadefanes. Entonces me tocó crecer con todas estas bandas. Y bueno, pues el jazz siempre estuvo presente, porque mi papá pues escuchaba música clásica y escuchaba jazz también. Entonces siempre, siempre me escuché jazz, siempre me escuché a Avery Ampsom, a Dave Blubert. Las composiciones de la música y 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 la música. Las composiciones pasaron por manos de varios pianistas especialmente, que me ayudaron, me dieron ideas de escritura, de armonía, de líneas melódicas, ideas rítmicas. Y la música se fue transformando, la toqué también con el mismo Gustavo, la tocamos aquí en México. Él me acompañó en el Festival Guimarães de Jazz en Portugal, un festival muy importante al que tuve la fortuna de ir y de ser el primer músico latinoamericano que va a ese festival más importante en Portugal. Entonces la música, te digo, fue cambiando, fue transformándose y también estoy muy agradecido con Alex Mercado, este extraordinario pianista mexicano que está sonando muchísimo con sus producciones, con sus discos. Él también escuchó la música, me dio muchas ideas y ya yo plasmé en la partitura y ya cuando llegaron a Manuel ya había un crecimiento. Él hizo también aportes, me proponía cosas y también contó con Agustín que fue como el personaje ideal, el músico ideal para este proyecto. Porque además Agustín ya tenía, conocía muy bien a Manuel, es admirador de Manuel y al más gran conocedor del jazz francés. Entonces, pues para mi sorpresa, el día que nos juntamos los tres, Agustín ya tenía un disco que Manuel le había grabado junto al póster, ¿no? El gran baterista, el legendario y George Maras, ¿no? También era un trabajista que lo hizo en Nueva York hace muchos años. Entonces, pues hubo una gran sincronía entre ellos, ¿no? Un gran respeto, una gran admiración y pues imagínate para mí estar en medio de estos monstruos, ¿no? Este, musicalmente hablando, pues fue maravilloso, ¿no? Entonces, pues yo lo único que hice fue atreverme a tocar junto a ellos y a aventarme a dar lo mejor de mí como baterista y creer en mi música, ¿no? Creer en mi música y el resultado pues es este disco, ¿no? Este, Amaneceres, que justamente pues la idea era mostrar como este, un nuevo comienzo, ¿no? Después de la experiencia que he tenido todos estos años, pues era mostrar un nuevo comienzo en mi música y en este, mostrarme ya como compositor y como baterista. Entonces, ese es el resultado de este disco, son siete composiciones originales que hice y dos arreglos de música mexicana, ¿no? Siguiendo un poco con esta idea, el disco, pues volví a grabar La Saguinita, que era una pieza que yo había grabado en texturas. ¿Por qué? Porque las tuvimos cambiando, tocando y la pieza cambió, se transformó. Entonces, este, la regla está mucho más contemporáneo, ¿no? Que la regla anterior, muy jazzístico, muy contemporáneo, muy rítmico, muy prendido. Entonces, pues lo incluí. Y Peregrina, pues es un tema de Ricardo Calmerín, ¿no? Compositor yucateco. Entonces, los compositores yucatecos me han parecido siempre grandes compositores, ¿no? Y de muchas partes, pero especialmente tu libro, bueno, me ha gustado mucho, así como hice también antes del Mayap, ¿no? En su momento este tema también, con vuestro yucateco, de Boutique Armas, pues ahora incluí Peregrina y el arreglo y especialmente la versión del disco me gustó mucho, ¿no? Y las demás piezas, bueno, pues son composiciones originales. Amaneceres es el primer tema. Es un tema muy jazzístico, muy... Es el único tema que tiene swing, ¿no? Que tiene... Que camina, ¿no? Como decimos coloquialmente los músicos. Y le puse Amaneceres porque algunos de los temas de este disco están inspirados en este lugar. Y con la vista que tenemos aquí, afortunadamente estamos en un piso 12. Y entonces, pues los Amaneceres, cuando el clima lo permite, pues son fantásticos. Entonces me ha permitido, pues tenernos, inspirarnos en los Amaneceres muy buenos que tenemos aquí. Y también se ven las miradas al oriente, ¿no? Al oriente de la ciudad. Pero es un doble juego también, porque los he tenido yo también la oportunidad de estar en el oriente, en el mundo, ¿no? Entonces es un tema que plasma también como mi sentido, de las experiencias que he tenido en los países del Asia, ¿no? Especialmente de las Filipinas, de Indonesia, de Singapur, ¿no? Donde tú le damos una idea de estar en los festivales más grandes, más importantes en el mundo, que es el Java Jazz Festival, ¿no? Y entonces, pues este tema me inspiró para componer y hablar sobre estas dos cosas. Y además el tema volcanes es otro tema del disco. También cuando el clima lo permite, pues los volcanes aquí atrás se ven muy bonitos. Los paisajes sonoros están inspirando la música de este disco, ¿no? El tema Rochman es un tema que le compuse a Manuel, ¿no? Un tema muy rítmico, muy contemporáneo. El tema Meli se lo compuse a mi esposa Amelia, ¿no? Está dedicado a ella. Y también hay una balada en el disco que es Quietud, ¿no? Que también, pues digamos, cuando tienes la oportunidad de sentir estos amaneceles y estas miradas al oriente, estos paisajes, pues te pueden inspirar mucha quietud, ¿no? Mucha tranquilidad, entonces, pues Quietud es otro de los temas de este disco. Y pues así se completan los nueve temas, ¿no? Y además coincidencias era un tema que también ya había grabado con el proyecto H3A, pero yo tenía muchas ganas de grabar del trío, ¿no? Entonces lo grabamos y quedó muy bien la versión, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, y también las coincidencias han sido muy importantes en mi carrera, ¿no? Hay que tener oportunidad y me siento muy afortunado de haber estado coincidiendo con nuestros buenos músicos. Entonces, pues creo que es un disco bastante redondo y pues aquí está, voy a estar presentando este disco. ¡Gracias! 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 Gracias.